Un saludo cordial para todos, les habla Magali Prada y hoy quiero compartir o conversar con ustedes con relación al servicio silencioso. Esta información se encuentra en el libro Llama de la libertad del amado maestro Saint Germain. En este punto el amado maestro Saint Germain nos combina a utilizar la energía del rayo violeta para purificar, para limpiar nuestros vehículos físicos, pero que al mismo tiempo utilizar esa energía transuntadora para ayudar a nuestro prójimo. Pero eso tenemos que hacerlo en una forma silenciosa sin decirle a nadie lo que estamos haciendo. Esta es una forma de trabajar, de hacer el servicio silencioso, ayudando a la humanidad sin necesidad de que tengamos que hacer comentarios con relación a lo que estamos haciendo. Una corriente de vida verdaderamente comprometida no hace alarde de lo que está haciendo, del trabajo que realiza, ni de los logros obtenidos con relación al uso de esta energía de las llamas violetas. Simplemente hace el trabajo sin necesidad de estar esperando el fruto de la acción, ni que sea reconocido por las cosas que ha hecho, ni decir yo hice esto, yo hice lo otro, nada. Nada de eso, eso no tiene ningún valor, eso no tiene sentido ni tiene mérito alguno. El mérito está en que usted realice el trabajo de forma silenciosa y vea que el trabajo que usted está haciendo está rindiendo sus frutos, pero nosotros hacer silencio ante todo eso, porque al fin y al cabo eso no tiene razón de ser. Imagínense ustedes, si los maestros ascendidos esperarían todo el reconocimiento de la humanidad con relación al trabajo que realiza, pues miren, nunca lo harían, no seguirían trabajando, porque somos incapaces de a veces de reconocer el trabajo que ellos hacen por la salvación de este amado planeta tierra. Por lo tanto, yo los conmino también a ustedes a que hagamos el trabajo en forma silenciosa, ayudemos a nuestros hermanos a lograr su evolución espiritual, su estatura espiritual, a liberarse de los conflictos de la vida que son bastante, entonces ayudémoslo también, pero de una forma silenciosa, sin que tengamos que hacer comentarios de ninguna especie para lograr sentirnos superiores. No somos eso. Somos simplemente servidores de la humanidad y en eso estamos enrolados en este trabajo, ayudando al amado maestro Saint Germain. Esto era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.